de la nueva emisión del sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hoy es 9 de agosto del año 2022, los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Supergiros presenta el sorteo El Motilón número 10341. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Supergiros. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Mucha suerte para todos los apostadores. Previamente se realizaron 10 presorteos, asimismo las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde que en todas las oficinas Supergiros de Norte de Santander, usted podrá hacer chance y lotería, enviar y recibir dinero, pagar sus facturas y hacer recargas. Bien, y los números ganadores para hoy son... 6 4 6 2 Ganadores con el Superpleno 64-62 Ganadores con el Pleno 4-62 Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden las citas hoy a las 9 de la noche. En un nuevo sorteo, El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde siempre hacer chance legal, así generamos más salud y empleo para la región. Feliz tarde.